hola me acabo de levantar hoy hay vlog y hoy domingo de vlog este les voy a vloggear absolutamente todo lo que haga lo único que he hecho hoy que no está grabado es que fui al baño pero hoy hay muchas cosas que hacer y quería ver si quería venir conmigo porque son cosas que creo que les pueden interesar entonces primero tengo que ir al chile increíble como el domingo a las 10 de la mañana pues no hay mucha gente verdad entonces está padre me gusta venir y que no hay nada también está bien a gusto este voy a estar ahí por la próxima hora ya me maquillé y me arreglé y todo y creo que mi look de hoy está bien chico me gustó mucho miren por un momento pensé que no iba a lograrlo el delineado pero creo que me quedó súper bien entonces llevamos a la primera stop parada del día que es ir a un evento de 80s el comienzo de mingy entonces yo voy un poco tarde porque es a la 1 y es a la 1 pero ahorita llego bien rápido porque está aquí cerquita entonces qué emoción yo voy a ir 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 a ¡Increíble! ¿Dónde lo conseguiste? ¡Hola! Soy de Indonesia ¡Excelente! ¡Increíble con estos cuatro! ¡Increíble! 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 ¡Adiós! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Muy por aquí! ¿Qué pasó? Nona está ahí por el barrio Porque tenemos que ir a otro evento Bueno, la voy a ir a dejar Le estoy dando ray Para llegar al otro evento Le estoy dando ray De la manita La siguiente parada es Ir a hacer a Steri con una amiga A un café Y ahorita estoy esperándola En un lugar en el que me equivoqué Y que no me va a esperar Pero está cerquita de donde ella vive Entonces dijo que venía por mí para acá Seguro que están viendo y atrás, no vean Pero ya la estoy esperando que venga por mí Ya llegamos al Plaza de San Agustín O Slash Fashion Drive Slash Main Entrance Y aquí va a ser el concierto de las DIRO Bueno, hay una cosa que se llama Show Center Está en el tercer piso por Main Entrance Que va a ser el concierto Pero hay mucha fila Y nos estamos ordeando de la mucha fila Ya entramos ¡Yay! Selena está muy emocionada Porque dice que lleva desde como 5 años ¡Ay, no! Está bien Estamos bloqueando, díganla Y apenas vamos a entrar al concierto Dice que tiene como 5 años Sin ir a un concierto de nada He estado en una cueva durante 5 años Y ella me sacó Así es ¡Qué emoción! La casa de mis amigas también También es el primer concierto de la lista de K-Pop Dígan hola Y yo Dí hola Tu primer concierto, ¿cómo está K-Pop? ¿Cómo te sientes? ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! El snack antes de entrar No Traten de encontrar todos los Dr. Simis que hay Bueno, ella ya no los ha sacado Pero hay como 6 Dr. Simis Ahí hay uno, ahí hay dos Ahí hay otro Literal, cuando todo el mundo levanta las manos Salen todos los Dr. Simis Por ahí hay uno que está empalado ¡Qué emoción! ¡Gracias! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.